...de langostas, entonces lo que hacen es que van al campo, se alimentan, lo digieren y eso es lo que le rebosquitan a los pollitos, una especie de papilla. Al principio le rebosquitan la papilla para que puedan digerir bien y luego ya sí que les empiezan a llevar incluso pues animalitos para que sí que ellos ya se los traen enteros y se los toman y se los digieran ellos. Bueno, ahí hay momentos en que yo me pregunto también cuando veo los niños, pues vosotros sabéis mejor, ¿no? Pero ya ves que han llegado así, muchas veces no han salido, pero de repente llegan épocas a veces muy duras de invierno todavía, o cae una buena nevada, o de repente está lloviendo varios días. Y yo miré que han vivido los conceptos que no, y sobre todo cuando ya tienen los huevos, ¿cómo consiguen mantener?